Somos indios mojados Me cazaba para comer Y ahora soy el perseguido En nombre de la libertad La libertad se han hundido Han hundido Soy el mojado Soy el mojado Soy el mojado Soy el mojado ¡Viva! Una cadena perpetua Han condenado una gran paz Una cadena perpetua Han condenado una idea El cielo está aquí Pero puede ganar Bajo la tele señal Ya puedes entrenar Nuestro sueño está aquí No se puede comprar Nunca vamos a morir ¡Sel que morirá, Maldés! ¡Sel que morirá, Maldés! Cuando la hierba es que está llegada Me dominarán a mi copa de marros Los tríos rompen a la cultura nuclear, lo que a la naturaleza costó siglos. La última palabra se dirá cuando se hace la lucha por el exterminio indio. La última batalla acabará cuando no quede un hombre sorrido. Soy el mojado, soy el mojado, soy el mojado, soy el mojado.